¡Hola! ¡Cierra! ¡Cierra la puerta! ¿Cody está afuera contando hasta 50? Sabe que estoy aquí en la clínica. Como me ordenó, pero no sabe que estoy solo. Tienes la sala de espera llena. ¿Cuánto más podrás ignorarlos? Me voy a las 4. Todo para evitar 5 minutos de trabajo. Si salgo, atenderé a un niño con la nariz congestionada, 30 segundos al revisarlo y 25 minutos con la mamá que no se irá hasta saber que no es meningitis o un tumor. Es cierto, los padres inquietos son una molestia. Dile a Cody que tienes un caso urgente y debes irte. Sería mentir. Y eso estaría mal. Por suerte, la definición de urgente es muy relativa. Pero no la definición de caso. ¿No tienes ningún caso?